El atleta Jonathan Varela, oriundo de Pérez Celedón, visitó la zona para ver a sus familiares y entrenar después de su carrera en Estados Unidos. Tratando de hacer lo mejor que se pueda para dejar en grande Pérez Celedón, Costa Rica. Cuando uno se esfuerza, las cosas cuestan y llega el apoyo al final. Varela nos explica que los comienzos siempre son duros, pero que la constancia es la clave para el éxito. Lo importante para él es competir con atletas de alto nivel. Es importante cuando uno corre con atletas de alto nivel, con kenianos, etíopes, lo que es África, porque ellos a nivel mundial son rápidos, son buenos, porque la anatomía y la estructura de ellos son específicamente para velocidad y resistencia. Varela está preparándose para futuros proyectos y nos cuenta de qué tratan. Antes, ahorita vamos para Chicago, el 11 de octubre, es la carrera. Es una fecha especial para Costa Rica, yo creo, el mes de octubre. Puesto 16, gané mi categoría, muy duro, muy bonito. La seguridad, eso es lo importante. Y ahorita lo que estamos trabajando es con mi entrenador, Julio Marcelo, que es mexicano. En dos meses voy para México a entrenar con Hillary Kimayo, un keniano que hace dos horas y cinco minutos en maratón. Los atletas no deben de ser explotados, nos menciona Varela. Deben de estar siempre descansados y preparados para rendir a un 100%. Está muy explotado por muchas empresas que tienen que correr cada semana, cada 15 días. Hay que correr tres maratones al año, si tiene buen rendimiento, tres maratones al año, 12 carreras de 10 kilómetros y de 4 a 5 carreras de 21, si tiene buen rendimiento. No se puede estar corriendo cada 15 días, cada semana, porque el cuerpo tiene un esfuerzo físico a través del entrenamiento y hay que darle reposo para prepararse para hacer una competencia a un 100% o a un 110. Jonathan Varela es un orgullo del deporte para Pérez Celedón y un ejemplo a seguir para futuros deportistas. Él les aconseja sufrir, entrenar mucho y buscar oportunidades fuera para poder ser apoyados y surgir. Ser constante en todo, en figurar, en perder, en ganar, en resaltar. Y al final de cuentas, el que trabaja es Dios y el cuerpo.